Bien, nos vemos el once. Muy bonito día, éxito. Muchas gracias. Oye, vamos a tomar de inmediato contacto con Daniel Osses, quien está en la unidad móvil, nos tiene información. ¿Desde qué lugar? Daniel, cuéntanos, ¿dónde estás? Yusef, esa información tiene que ver con educación, y aunque sea una rima sin mayor esfuerzo, se trata justamente de lo que vamos a conversar en este momento en un importante seminario que se está desarrollando a esta hora en el Hotel Diego de Almagro, acá en plena avenida Chacabuco. ¿Y quién me acompaña en este momento? Son dos personas importantes que tienen que ver con esta materia, y el primero de ellos, Misael Valenzuela, es presidente de ASEPAR Vío Vío. Misael, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, muy bien, muy contento por la actividad que hoy estamos desarrollando con más de 12 colegios de distintas partes de la provincia de Concepción. Bueno, nuestro seminario de hoy tiene que ver con construir en forma participativa una mejor convivencia escolar al interior de nuestro establecimiento. Queremos que nuestros estudiantes se sientan seguros, contentos y participativos en todo el que es educativo. ¿Es la misma dinámica? Ustedes me imagino que han ido pudiendo... conocer la misma reacción de los estudiantes, saber también cuáles son sus necesidades. Bueno, lo hemos incorporado en las actividades, en distintas participaciones, recreativas, artísticas, deportivas. La idea es darles oportunidades para que ellos sean los primeros actores, porque nosotros trabajamos para ellos. En la línea, ustedes han podido también escuchar, ¿cierto?, parte de las exposiciones que hasta ahora ya incluso están desarrollando algunas de ellas, que tienen que ver con, por ejemplo, recreo escolar, cómo también se va dando esta dinámica de cambiar un poco el switch en cuanto a la educación. Claro, yo creo que los estudiantes aprenden bastante cuando lideran, cuando ellos aprenden haciendo cosas. Lo que veíamos en la exposición anterior, donde había una diversidad de actividades dentro de los recreos, lo que permitía disminuir la violencia, permitía disminuir el abuso, también aumentar la amistad, valores que son importantes, el respeto, el poder compartir ciertos juegos. Por lo tanto, ha sido una actividad muy exitosa la que se está exponiendo en el seminario durante la mañana. Valores que sin duda también son un gran aporte a la educación, pero no solamente usted, Misael, queremos conversar a esta hora, sino también junto a Rodrigo Lleven, que es el director provincial de Educación, y consultarle también respecto a lo que estábamos recién conversando junto a Misael, este seminario. ¿Cuáles son las lecciones también que ustedes pueden sacar y para comenzar, cierto, a implementar de aquí en adelante o reafirmar a aquellas que se están haciendo bien desde su perspectiva? Bueno, efectivamente, felicitar a CEPAR por esta iniciativa. Yo creo que es bueno que todos los establecimientos educacionales conozcan las buenas prácticas que se realizan en cada uno de los establecimientos educacionales con la finalidad de que puedan compartir estas buenas experiencias y las orientaciones que nosotros le damos como Ministerio de Educación puedan llevarse a cabo. Lo importante acá es que está la participación de los padres apoderados, los alumnos, los directivos, los sostenedores. Yo creo que eso es lo que nosotros queremos, que efectivamente sea una resolución participativa donde el compromiso sea de todos, que todos se comprometan por una buena convivencia escolar y evitemos todas estas cosas que nosotros estamos viendo hoy en día que no son propias de un ambiente educativo saludable. En esa línea, justamente, ellos, por ejemplo, y lo que le consultaba recién a Misael, el recreo escolar, ¿cómo también se van utilizando incluso las tecnologías para la integración tanto de los estudiantes de básica, de media, en aquellos establecimientos que cuentan claramente con este tipo de clases? Claro, yo creo que lo que tenemos que hacer es actualizarnos, en realidad, entregarle a los niños los requerimientos que ellos realmente necesitan. Utilizar la tecnología, utilizar otros canales de comunicación, utilizar nuevas metodologías. La idea es que el niño se sienta comprometido por una parte y por otra, entretenido, para que, en realidad, no ocupe ese tiempo de ocio en otras actividades, sino que sean más saludables. Muchas gracias. Muy bien, pues. Escuchamos, entonces, también, las palabras de Rodrigo Llévenez, él es director provincial de educación. Y Misael, vuelvo con usted para, bueno, explicarle también a la gente cómo es la dinámica que se viene durante esta tarde también en las distintas participaciones. Durante la mañana hubo dos, al menos, exposiciones donde los alumnos pudieron también expresar los temas particulares que estábamos conversando, ¿cierto?, de recreo escolar. Pero, ¿qué se viene también para la jornada? Bueno, van a haber otras exposiciones ya desde el Ministerio de Educación. La primera parte fue a través de la superintendencia, ¿verdad?, que tiene que ver la regulación, la parte normativa y la experiencia exitosa que se pudo mostrar. Posteriormente viene la señora Elizabeth Chávez, funcionaria del Ministerio de Educación, experta en estos temas que también va a dar las orientaciones desde el Ministerio. Y van a presentarse a otras exposiciones. Yo también quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a las autoridades porque logramos juntar al Ceremia Educación, quien estuvo presente, a la directora regional de la superintendencia, a los apoderados, a los alumnos, los profesores, los sostenedores y los directivos, todos conversando el mismo tema. Ya, por lo tanto, también va a haber una especie de foro en algún minuto donde cada uno va a poder expresar cómo ellos ven desde su rol esto de la convivencia escolar. Y ahora, usted también toca un punto importante, los apoderados. ¿Qué participación han tenido ellos también en este momento de que se ha ido desarrollando esta instancia? Bueno, todavía no, pero viene en las próximas presentaciones donde el apoderado cumple un rol fundamental desde la casa, desde que su niño se levanta, cómo él lo orienta para que tenga un buen comportamiento y una buena conducta en su establecimiento educacional. Y que realmente es fundamental la educación que le dan los padres. El apoderado tiene que ser partícipe de la educación de su hijo. Isabel, Rodrigo, agradecerles por su tiempo. Muchas gracias. Muy amables. Y ahí, entonces, conversando de un tema tan importante donde no solo los estudiantes, apoderados, docentes, para docentes, la comunidad escolar completa, es importante sentarse a conversar, como decía recién Isabel, sobre este tema que os afecta a todos. Sí, Daniel, hay que sentarse a conversar, pero también, justamente, a todo aquello que genera mejor convivencia escolar, a ponerlo en práctica. Eso es lo que queremos ver nosotros y, obviamente, todo nuestro apoyo y nuestra buena voluntad para que eso sea material, para que se materialice. Daniel, muchísimas gracias por el contacto. A poner en marcha todo aquello. Buen día. Gracias, Daniel. Ahí está.